La mañana pasó lentamente y sin sobresalto. Llegó el mediodía. Él se dispone a darle de comer. María ya sólo toma líquidos a través de una pajita, pues la acción de masticar también la ha perdido. Tras la siesta, Manuel enciende el televisor. Con el mando a distancia, comienza a pasar de un canal a otro. Intenta localizar aquel por donde van a retransmitir el viacruci del Papa Francisco. María también se ha despertado de la siesta o de su sueño inacabado, por decirlo de alguna manera, pero ella parece no importarle ni la hora que es, ni mucho menos lo que ponen por la televisión. Ella sigue ausente y perdida en un mundo absurdo de desconocidos y lugares olvidados. La mira con cariño y le besa en la frente. De pronto, Manuel respira profundamente y sonríe. ¡Qué bien huele a incienso! Sí, está a punto de pasar el Cristo yacente. Con mucho cariño y mimo, levanta a María del sillón e intenta lentamente acercarla a la ventana. No le suelta de la mano. Huele a incienso y azar. El cortejo profesional avanza despacio. Decenas de nazarenos con caperuces negros inundan la calle. Manuel le habla a María. Le cuenta cosas de cuando ellos eran jóvenes y la veían en las plazas y avenidas. Pero María parece no estar aquí. Ya se ven los filiales. El Cristo está llegando y, casi como venido del cielo, el paso se detiene ante su ventana. Se hace el silencio y una brisa suave parece colarse tras los cristales. Manuel, extrañado, comprueba que la ventana esté bien cerrada. De pronto, María levanta la cabeza y dirige su mirada al Cristo, a ese Cristo muerto y derrotado, preludio de una futura vida eterna. Manuel contempla suelto la escena. Sin soltarla de la mano, llama a María. Entonces, ella muy lentamente dirige su mirada hacia él, el hombre que la hizo feliz y que se desvive por ella. Se miran, se hablan con los ojos. ¿Cuánto tiempo sin verse reflejado en ello? María lo sigue mirando con cariño, sin decir nada, sin soltarse de su mano. Solo contempla en el interior de su mirada, el interior de su alma. De pronto, unas lágrimas inundan los ojos de ella, recorriendo tristemente sus mejillas. Segundos después, María dejó caer de nuevo su mirada y sus ojos volvieron a perder su fuerza y su vida. Él, con mucho cuidado, la llevó a la cama. Ya era tarde para ella. La recostó. Le acomodó la almohada bajo su cabeza y la tapó con mucho cuidado. Después, dándole un beso en la mejilla, le apagó la luz y salió de la habitación. De nuevo se sentó en su sillón e intentó organizar sus pensamientos. No daba crédito a lo que acababa de ocurrir. ¿Qué había pasado? María había recobrado por unos momentos su cordura. ¿Fue real o solo la había imaginado? Enfrascada en esos pensamientos, esperaba el momento para ver pasar a la Virgen frente a su ventana. Pero de nuevo volvió a dormirse sentado en su viejo butacón. De pronto algo lo despierta. No sabe el qué. Se levanta y mira a través de la ventana, esperando encontrarse con ella, con su Virgen de la Soledad. Esa Virgen a la que a él tanto adoraba. Pero la Virgen ya había pasado, llevándose con ella María, que ya no vería un nuevo amanecer. Buenos días. Nos hemos reunido en la mañana de hoy para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición del concurso literario Mi Semana Santa, que, como cada año y ya van 38, organiza la real y memorial e ilustre cofraría del Santo Entierro de Cristo, Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, Santísima Virgen de la Angustia y Santa Veracruz. Es para nosotros un orgullo, pero sobre todo una enorme responsabilidad continuar con el legado de este concurso único en el mundo, ideado por nuestra cofradía casi 40 años atrás, en el que se pretendía plasmar en un trozo de papel todos esos sentimientos y emociones que cada uno lleva dentro acerca de nuestra Semana Mayor, como un compromiso de la cofradía más antigua de Linares, que mantiene su actividad desde su fundación antes de 1552, la del Santo Entierro, con su ciudad, aportando esta actividad cultural a nuestra ciudad, convertido en el pórtico de nuestra Semana Santa, siendo la procesión oficial de Linares. María y Manuel. Manuel y María fueron los protagonistas del magistral y emotivo relato ganador de la edición pasada, que sirvieron como excusa para plasmar esos sentimientos de su autora, Tatiana Sánchez Ballesteros. Un relato que os garantizo es difícil terminarlo sin sentir un fuerte escalofrío recorriendo tu interior, así como alguna que otra lágrima humedeciendo las mejillas. Ayuntamiento de Linares, amiga Ángela, gracias por creer en este proyecto. El área que tú diriges, el área de cultura, nos ha ayudado a llevar no solo nuestra Semana Santa, sino el nombre de Linares a todos los rincones de la geografía española y toda hispanoamérica, adquiriendo un alcance internacional en las últimas dos ediciones. Transmite nuestro agradecimiento a Lucía y a José Luis. Agrupación de Hermandad y Cofradía, amiga María Provin, gracias por el apoyo de la institución que tú diriges hacia nuestra cofradía y hacia nuestro concurso. Y gracias a vosotros, medios de comunicación, por estar hoy aquí presentes, por ser el altavoz que permita llevar esta 38 edición del concurso literario Mi Semana Santa a todas aquellas personas que deseen dejar por escrito a sus Manuelas y María. Y aquí os presento la magnífica obra sublime que para tan grande acontecimiento nos ha regalado nuestro amigo Carlos Buendía, artista. Una obra llena de vida. La muerte ya está presente todos los días. El ser humano está hecho para vivir. Nace del amor. Esa es la prosa de Cristo. El que cree en mí no morirá para siempre. Ese Cristo que con su mano casi está escribiendo. Lo está haciendo con sangre. Con sangre de color rojo. Y esa sangre significa la vida. El color rojo, el color del amor, de la entrega, del sacrificio. ¿Quién da la vida? El que la tiene. El que no la posee no da la vida. Por tanto, se trata de una obra muy simbólica que juega con esos dos elementos. La mano que escribe, que además se acentúa por encima del pecho y la sangre, convertida en la tinta, en la tinta de la vida. Gracias, Carlos. La cofradía está en deuda contigo. Y poco más que añadir. El vocal del concurso literario, Gabriel José León, añadirá los detalles y novedades que este año presenta. Ahora toca ponerse a escribir, porque la treinta y ocho edición del concurso literario Mi Semana Santa ya se encuentra abierta. Por el cuadro. Por esa magnífica obra de arte que nos ha hecho Carlos Buendía. Lo ha explicado perfectamente a nuestro hermano mayor. Y yo diría que es la sobriedad, el intimismo, lo que nosotros traemos en nuestra cofradía y lo que para nosotros significa lo que es nuestro concurso literario Mi Semana Santa. Concurso literario Mi Semana Santa, como ya lo hemos dicho, empezó hace casi cuarenta años, en el año sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. O ochenta y cuatro. O ochenta y cuatro. No confundido, disculpadme. En el año ochenta y cuatro. Y ha sido siempre ininterrumpido. Hemos tenido solamente dos años, estos dos últimos años, que hemos tenido que cambiar fechas, poner fechas, quitar fechas, por las circunstancias que todos hemos atravesado, que ha sido el COVID. El concurso literario Mi Semana Santa siempre ha sido el pórtico de la Semana Santa de Linares. Este año vuelve a retomarse el pórtico de la Semana Santa de Linares. Tenemos, ya como está abierto el concurso, la gente puede escribir hasta el día 12 de febrero de los 22. El fallo del jurado será el 19 de marzo del 22. La entrega de premios el 26 de marzo del 22. Y finaliza nuestro concurso literario. Quiere decir que hemos metido de nuevo en Cuaremba, en Pena Cuaremba. Sabéis que empieza el día 2, el miércoles santo de marzo. Y el primero, el día 10 es el domingo de Ramón. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en Pena Cuaremba, vamos a seguir en Pena Cuaremba y vamos a continuar como siempre lo hemos hecho. Gracias a Dios. Por otra parte, comentaros que ya el año pasado, aún con todas estas vicisitudes que hemos pasado, tuvimos la oportunidad en reuniones breves, pequeñas y con todas las formalidades que tenía, de hacer unos estatutos nuevos y de digitalizar lo que es el escribirlo, el que el jurado pudiera leer sin tener que tener unos enormes libretos que se hacían para poder trabajar con ellos. No hay apartado de correo, se eliminó el apartado de correo. Tenemos una página, que es un correo, donde todo el mundo que quiera puede escribir, ahí es donde se va a escribir, que es concursos literarios misemanasanta arroba gmail.com, concurso literario misemanasanta gmail arroba gmail.com. Esa es donde todo el mundo tiene que escribir. Evidentemente va a estar nuestra página web, evidentemente va a salir por todos los medios que hay de comunicación actualmente y espero que, si es igual que el año pasado, fue un méxico. El año pasado hubo una cantidad enorme de trabajos, fueron 89 trabajos, más algunos que tuvimos que quitar, por lo que voy a comentar ahora posteriormente. Y, sinceramente, el 67, el 62, el 63% fue de países fuera de lo que es nuestro país, de España. O sea, es un concurso internacional nacional en donde en todo el país, no solamente país, porque de Noruega mandaron trabajo, porque hay una comuna que habla en español y esos señores mandaron un trabajo. Pero estuvimos de Nicaragua, de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Cuba, todo, todo, sobre todo lo que es Centro y Sudamérica. Prácticamente todos los países estudiaron dentro del concurso literario de Vicemara Santa. Se ha internacionalizado, se ha hecho un trabajo importante entre todos, la Junta de Gobierno, lo que tenemos en la responsabilidad del concurso literario, el equipo que trabaja con nosotros, lo que es el jurado, todo en general. Y, bueno, está cogiendo unas directrices que para nosotros son importantísimas, nos desbordan en algunos momentos, pero, bueno, vamos a seguir y vamos a seguir trabajando en esto para mejorar el concurso literario años tras año. También se cambió lo que es los premios. Ahora, actualmente, hay un ganador que tiene un premio metálico que son mil euros. El primer premio es del excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Lleva nuestro mérito de la cofradía y un diploma de no. Y un finalista. El finalista obtiene el mérito de la cofradía y un diploma de no. ¿De acuerdo? Ya está todo, como he dicho, digitalizado. No se hay…, se recogen todos los trabajos. Se mete en un libro digital y se le da al jurado, que de ahí ellos van viendo y puntuando los trabajos que cada uno recoge. Evidentemente, estamos en un concurso literario. Es decir, que quede claro que el jurado tendrá muy en cuenta cada trabajo que se reciba que estamos en un concurso literario. Es muy importante escribir de acuerdo a la normativa que ponen las bases. Y, por otra parte, comentaron de que es de mi Semana Santa. Es decir, los trabajos son de mi Semana Santa. Ese es el primer premio del año pasado. El premio es…, el trabajo es maravilloso. Hay una cosa que a mí me implantó y me impactó, porque cuando yo leí ese primer premio, yo creía que esta señora era de aquí, de Linares. No, no, de Linares, de Jaén. Y le pregunté, bueno, si tú cómo conoces toda esta endocincrasia de Santo Antierro, de la Soledad, de la calle, porque ahí tenían calles, portal, todo, detalladísimo. Y me dijo, porque yo me he documentado. Yo me he documentado y he ido a Linares a enterarme exactamente qué es lo que queráis del concurso literario y me he documentado de qué es vuestra cofradía. No queda ahí la cosa. El segundo premio, que es de Villarrobrero, pues, habla de una Semana Santa que yo conozco perfectamente, que es la de Córdoba. Y yo le pregunté también a él, cuando hablé con él, oye, ¿tabes de Córdoba? Dijo, no, no, yo soy de Villarrobrero, yo no estoy de Córdoba. Dijo, ¿cómo puede hablar con esta exactitud de estas cosas? Dijo, yo soy una persona que tengo un trabajo de informática y fui a una caja de ahorro a arreglar esto y me cogió en Semana Santa. Vi todo esto. Soy una persona que le gusta escribir, me encanta la Semana Santa y he hecho un trabajo de acuerdo a lo que vi esa fecha de Semana Santa, que fue jueves y viernes santo en Córdoba. Si la gente se documenta, están pidiendo unos niveles muy, muy importantes. Estamos muy satisfechos de ellos. Creo que este es el camino a seguir, que habrá que innovar más cosas, que habrá que buscar más finalización, porque creo que tenemos la posibilidad de que nosotros, como Cofrodía, el Ayuntamiento de Linares y la Semana Santa de Linares, estén en todos los rincones del mundo a través del concurso literario en mi Semana Santa. Bueno, estoy un poquillo emocionada por el trabajo ganado del año pasado. Yo tengo la suerte de llevar ocho años acompañando esta cofradía en este concurso literario. Y también he tenido la suerte de escuchar ese relato el año pasado, la entrega de premios y volverla a rememorar este año. Y la verdad que el escalofrío, se lo ha dicho Antonio, lo tengo ahora mismo. Y lo tuve el año…, bueno, el año pasado, ¿no? Hace unos meses que fue cuando se entregó el premio, en el mes de mayo. Y allí sí me emocioné un poquito más. Alguna lacrimilla se me escapó y ya estoy un poquillo más. Pero, claro, yo creo que es que estamos muy sensibles por las circunstancias que llevamos año y medio con ellas, con el tema de la pandemia. Y más nosotros, las cofradías, que para nosotros ha sido muy duro, dos años sin salir a la calle, trabajando nada más que por los demás. Pero, bueno, le doy la enhorabuena a la cofradía del Santo Entierro, porque 38 años son muchos años para tener esto en activo. Y, bueno, gracias a las nuevas tecnologías. Antes era un concurso más bien de la provincia, luego a nivel nacional. Pero gracias a las nuevas tecnologías, a las cuales las hermandades nos hemos adaptado muy bien, pues ya se ha convertido en un concurso internacional, como ha dicho muy bien Antonio. Y, nada, seguí animando, seguí…, darle muchísimas gracias a la Concejalía de Cultura, que la verdad siempre está dispuesta a escucharnos y a trabajar por las cofradías de Linares, tanto de pasión como de gloria, luchas por la Semana Santa. Y esperemos que este año sea…, cada año es más difícil tener un buen relato, porque, claro, el nivel se va subiendo. Pero yo creo que hay muchos escritores por ahí que no son conocidos, que son, vamos a decir, que escritores de casa, que nos regalarán este año también unos relatos muy bonitos, muy interesantes y poniendo su corazón y que nos harán sentir. Y algunos hasta incluso no se nos saltarán las lágrimas. Enhorabuena a la cofradía, que espero que no sea el último año, que sigáis avanzando, que lo sigáis…, a ver si os dura, pues prácticamente toda la vida que dure la hermandad, que dure la Semana Santa aquí en Linares. Y, bueno, el cuadro no lo he visto, pero si es de Carlos Buendía, conozco mucho su obra y la verdad que tiene que ser una maravilla. Ahora ya nos fijaremos bien en él. Y muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a la agrupación. Se siente muy satisfecha, porque ya no solo es trabajar por la Semana Santa, trabajar por salir a la calle, sino trabajar por tener un nivel cultural en nuestro Linares y, como siempre, trabajar por los demás y por los ciudadanos de Linares. Muchísimas gracias. En primer lugar, felicitar a la cofradía del Santo Entierro por esa actividad ininterrumpida durante casi 500 años, que no es baladí, ¿verdad? Y, en segundo lugar, por mantener en el tiempo y subiendo exponencialmente a lo largo de los últimos 38 años este concurso literario Mi Semana Santa, que viene a reforzar, a sumar y a contribuir a la proyección, tanto ya nacional como internacional, como bien nos han dicho los compañeros que me han precedido, para que se hable de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra Semana Santa, de nuestra personalidad, de nuestra gastronomía, ya de todo, porque cuando se habla de Linares, sobre algo de Linares, pues ya la gente siente curiosidad. En este caso, en este caso, nos estamos refiriendo a nuestra Semana Santa, algo que culturalmente es muy potente en esta ciudad. No es baladí que está declarada de interés turístico nacional andaluz y no es baladí que tiene santos y señas de identidad que nos diferencian y nos ensaltan y nos se ensaltan en otras Semanas Santas también de relevancia importantísima. Pero Linares, con lo que tiene, con lo que tantísimas personas de bien vienen trabajando y contribuyendo en los últimos años, pues ya un referente digno de que 80 plumas, como mínimo en todo el mundo, se pongan a escribir sobre nosotros y saquen lo mejor el elixir de la literatura al servicio de una causa. En este caso, los sentimientos, la fe, la cultura, el patrimonio, nuestras imágenes, es importantísimo. Por eso, el Ayuntamiento ha colaborado desde siempre, desde la primera edición hasta la del año pasado. Es verdad que en estos dos últimos años hemos querido reforzar desde la Concejalía de Cultura el concurso, porque lo consideramos de gran importancia y relevancia. Le hemos dotado económicamente de más cantidad económica y, además, también hemos reforzado la posible comunicación en medios de comunicación para que su proyección sea internacional. Luego, el apoyo, la lealtad y la empatía de unos con los otros es total y absoluta. ¿Qué queremos? Pues queremos que se abre de Linares, de su cultura, de su Semana Santa, de su personalidad, de su grandeza, de su generosidad, de sus vocaciones, de su gente, de sus cofrades, de sus ciudadanos en todo el mundo. Y este es un buen elemento, un elemento muy rentable para que esto se produzca. Y si encima lo hacemos empapados de bondad, de cristiandad, de valores que nos unen a todos los que somos cofrades, pues yo me siento doblemente orgullosa porque soy cristiana, me apasiona la Semana Santa y creo que esta ciudad también lo es y hay que ponerlo en valor. Todo aquello que nos hace mejores personas, nos hace reflexionar y nos hace ser mejores personas, hay que apoyarlo. En este caso, a través de la literatura, también existen todas las disciplinas culturales que todos sabemos y conocemos que aportan su valor endógeno como tales. Por tanto, enhorabuena a la cofradía, a la agrupación, a la ciudad entera. Les animo a participar. Las fechas ya se han dicho. Está abierto desde hoy el plazo hasta el 12 de febrero de 2022. Los relatos van a ser magníficos porque afortunadamente la gente hoy en día escribe fenomenal. Y bueno, el jurado lo va a tener muy complicado. Y que ese relato que salga en el 2022, que sin duda va a venir con santo y señas de esta Semana Santa que no hemos podido disfrutar en la calle, que sí en los corazones. Porque el que es cofrade y el que siente la Semana Santa le gusta salir y exhibir su fe y su vocación. Pero donde de verdad está, donde anida la Semana Santa y donde anima la vocación y la devoción por sus titulares y por sus hermanos, estas se encuentran en el corazón y forman parte de lo privado. Que eso es lo que el relato, o sea, la literatura puede sacar a relucir. Por mí, nada más. Encantado desde la concejalía de seguir colaborando y apostando por este bien tan importante como es la Semana Santa y en esta ocasión con la cofradía del santo entierro titular y oficial de este ayuntamiento y haberlo hecho a lo largo de los últimos años, los 38 que dura la edición y que seguirá siendo así. Esté quien esté, estoy convencida y segura de que se seguirá apostando y apoyando a este concurso literario único en el mundo, único en esta ciudad de proyección internacional. Muchas gracias.